Esto es el mundo del mundo. ¿Será una cortinilla de humo? ¿Será que lo lanza ahora el Pentágono para tapar lo mal que lo está manejando este país? Hoy en día se han acrecentado los avistamientos de ovni, cosa que siempre ha sucedido cuando hay erupciones volcánicas, cataclismos ambientales y ahora en este caso con la pandemia. Esta desclasificación ya estaba programada desde el año pasado por parte del Pentágono, pero ¿por qué la sueltan ahora? Se mira, se siente que están desviando la tensión. Nos encontramos con un objeto que no tiene alas, hélices, no sistema de propulsión y en este caso a través de la cámara inflarroja logran detectar que el objeto se mueve con una forma de energía emanada de todo el fuselaje y que llega del interior del aparato. Pensar que el ser humano con el conocimiento de sustentabilidad en los cielos, algo así, está lejos de ser realizado al menos dentro de la tecnología que todos conocemos. Esto los dejó con la boca abierta porque no entiende lo que puede ser. Las grabaciones se hicieron en el 2004 y 2015 desclasificado por primera vez en el 2018 y ahora después de todos los estudios, no queda ni la menor duda que es un ovni. Los militares no saben lo que es. Esto ha sido claramente reportado al mundo entero. Desde cuando había la información de la pandemia, se dice, se cuenta que Barack Obama lo dijo, Bill Gates lo dijo en el 2015. Insisto nuevamente, ¿por qué ahora la desclasificación de los ovnis? Muchas preguntas mis cuervitos sin respuesta. Ya antes, aproximadamente como en el 2009, habíamos hablado exactamente de lo mismo. Entonces algunos se preguntarán por ahí, digamos, ¿qué es esto? ¿Es leer el tarot? ¿Tenés una bola de cristal? Claro. ¿Futurología? No, nada de eso. Ni numerología, ni ayuno, ni ninguno de nuestros queridos amigos. Simplemente eso tuvo que ver con recabar, juntar y armar un tremendo rompecabezas a partir de las piezas de un puzzle de información que ya comenzaba a circular. ...científicas y también, por supuesto, en algunas personas que a través de programas científicos comenzaron a divulgar y advertir respecto de lo que podría pasar. ¿Cómo fue ese momento en este mismo programa del año 2015? Así. Hay una nueva pandemia que ataca al mundo, Juan, el desafío de la vida. Exactamente, estamos hablando de la CHCO-14. Reporteando Chip News para el Búnker. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.